Seguimos con Raúl y Roberto. Gracias Patricia, estamos con Damián Loretti, candidato a presidir el Colegio Público de Abogados. Loretti, buenos días. Buenos días. Bueno, Loretti es abogado, es doctor en ciencias de la información, ha ejercido diferentes cargos en varias universidades de la Argentina, en las carreras de ciencias de comunicación, un importante también impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Loretti, la primera pregunta, ¿por qué un hombre de derecho especializado en la comunicación busca presidir el Colegio de Abogados? Bueno, un conjunto de colegas de diversas proveniencias políticas y de orígenes de lo que le llaman las gremiales de los abogados, fueron confluyendo a partir de octubre, en febrero conversaron conmigo sobre la posibilidad de incorporarme a la lista y luego ya estar planteado como candidato a presidente y recogemos desde abogados de organismos de derechos humanos, abogados de la Asociación de Laboralistas, parte de la conducción de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, algunos colegas que trabajan en el Estado y muchísimos jóvenes. Hicimos el otro día un acto muy importante y la categoría sub-30 era destacada. La lista, la propuesta se llama Colegio para Todos. Parece ser que el nombre puso nervioso a algunos, ¿no? Como la vieja está nervioso con algún medio, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es la propuesta que están? A ver, lo que tratamos de hacer, la lista se llama Frente Gremial de Abogados, Colegio para Todos. Es un modo de atraer la propuesta de que el colegio interpele al conjunto de los colegas, cosa que hoy no pasa, vota menos del 20% del padrón. Hay abogados que no se sienten reconocidos por la actividad del colegio en sí. Y el Frente Gremial de Abogados se conecta con la vocación de reivindicación, de homenaje, que queremos hacer a la vieja gremial de abogados de Buenos Aires, donde colegas como Mario Landaguro, Eduardo Doaldi, Ortega Peña, Martins, eran quienes hacían la defensa de los presos políticos. Entonces es un modo de darle continuidad histórica a un proceso que reivindicamos. Y en cuanto a lo que significa el colegio de abogados en la sociedad, estos organismos profesionales suelen ser o organismos cerrados en sí mismos o organismos que tienen una participación pública importante. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes con respecto a la visibilidad y la presencia que tenga el colegio de abogados? Nosotros queremos darle visibilidad y sobre todo incidencia. ¿Por qué? Porque creemos que no la tiene y que el colegio que vertebre con mayorías y minorías al conjunto de los colegas tenga presencia en algunas cuestiones de serio interés institucional. Por dar un ejemplo que siempre uso y es el más gráfico que encuentro. Una causa de parecida invisible, que era Villa Inflamable, se transformó en la causa, según dice el propio presidente de la Corte, más importante de la historia de la Corte en función de la resonancia, en la expansión de la afectación directa de cantidad de personas y de derechos involucrados, que es la causa Matanza-Riachuelo. Para nosotros el colegio debería presentar un escrito como amigo del tribunal y establecer estándares de protección a los derechos humanos de las personas que están concernidas en ese juicio. El Ministerio Público ha dado instrucciones sobre fiscales respecto de casos de apremio. El colegio público bien podría hacer un modelo, facilitarle a los abogados, sobre todo a los jóvenes, que generacionalmente son quienes están más en contacto con chicos que reciben apremios. Este tipo de cuestiones, además de las soluciones para los abogados, intentando poner en juego algo poco dicho. El paradigma del abogado exitoso es el de los ricos, famosos y poderosos. Nunca el abogado exitoso es quien defiende al Estado en el CIADI, quien consigue que no lo esquilme, quien defiende derechos humanos. Nunca es abogado exitoso el abogado querellante de las causas por derechos humanos, o quien defiende trabajadores. Queremos representar a ese conjunto que necesita que se le reconozca su espacio como trabajador del derecho. Doctor, ¿cuándo son las elecciones? El 24 de abril. El 24 de abril. Perfecto, el martes. Es el martes en la sede del colegio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación.